Ok, vamos a ir al evento a ver si por fin sacamos al personaje, tenemos 30 tiros, 1500 de estos arneros de Fight Kid Faded Insignia Y pues bueno, de que saco uno a fuerza lo toque sacar porque tengo muchos tiros, pero la intención es que me salga por lo menos a la mitad o algo Es un buen personaje sin duda, se ve que es un excelente personaje, pero en el meta, en el nivel que yo estoy, si un personaje no es 5 estrellas Lamentablemente si se queda muy muy atrás y esperemos no sea ese tipo de situaciones donde he visto historias de terror donde personas lo intentan Y tienen que llenar todo el banner o todos los libritos en tal caso Claro que no es que esté en un lugar específico Pero vamos a ver como nos va, hasta ahorita nos ha ido mal A ver, que me puede salir, me han salido cosas chafitas, pues que me interesa el personaje Pues las rubis también están bien, o sea, sabes que voy a empezar con mi color favorito, el azul Bueno, siguiente azul, no creo que tenga nada que ver, pero me gusta el azul Realmente dudo mucho que algo tenga que ver eso Ay, no sé, pero es que cuando veo que se tiene así, ok, espérate Es una de 500 Cuando veo como que se queda ahí trabadito el juego como que está cargando Me da fe, pero uff, se va a devolar la fe Ay, por fin me salió el personaje y me quedé como a la mitad, de hecho estuvo bien Creo que fue un buen tiro Ah, pues son 50, o sea que si tengo 1500 Son bastantes tiros, son 30 tiros Bueno, aquí tenemos al A ver Gaby, a ver tu calificación La calificación Gaby Tienes que decirla Tienes que decirla Mija, que se escuche Que te escuche el vecino Así, otra mordida Que se escuche Bueno, ya, lo intentó Algo intentó hacer Claro que la vamos a resetear, pues que importan los demás cosas que nos den Igual iré por los azules, porque me gusta el azul, pero no por otra razón No hay un tema detrás de eso Creo que de hecho, como les comento, no creo que sea cuestión de... Bueno, hasta donde hemos visto el azul no me ha ayudado ni una vez Ah, caramba, ya me salió Gaby ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Te dije ¿El azul o no? Te dije No tires ayer a lo menso, eh Ah, ya se revió la mariposa, eh Ya puedes volver a tirar Es que jugamos un juego que este modo como... Es un juego Claro que lo vamos a resetear Entre las gemas y el personaje Prefiero el personaje ¿Eh? ¿Qué pasó? Vas a toser Tósele bien Tóse Tóse te pico ahí Tóse Ay, ¿viste? Te saco la chucha, eh Aguas A ver, Gaby Te toca picar unos... Unos libritos ¡Píquele! Me va a picar a... Cuatro libros No, ese no A píquele que sea A ver Yo sigo con mis azules Uy Aunque es un buen azul ese, eh ¿Te importaría no tocar mis azules, Gaby? Miren, míos ¡Órale! Yo he sacado los tres Y usted no ¿Qué pasó ahí, Gaby? ¿Me quiere que dejan la mangarrota? ¿Y luego, papá? ¡Saque los buenos! Chita, anda ahí Estoy un cabrón de subir Pues claro que reinicio, pues Ok, nos quedan cuatro tiros Ay, pero ahí Pensé que ibas a agarrar ese Te imagino... ¡Gaby! ¿Qué le pasa? ¿Se cree? ¿Se cree superior a mí? ¡No! ¡No! ¡No mames! Ahora sí voy a tener hambre, eh Porque... La emoción Me está dejando sin... ¡Habla! ¡Nale! Toco la emoción Está en cabrón de sacarlo Sí, claro que lo reseteo Tenemos tres intentos ¿Eso eran los primeros tres intentos, Gaby? No, hombre A ver Estoy asustado de que... De que juega... Mira, 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 mira Mira, mira, mira Curación máxima, eh ¡Ay! Curación, eh ¿Qué te parece? ¿Y si sobrevives un tiempo? Se revive A ver Tenemos tres intentos, Gaby Gaby Tres intentos Haga la magia otra vez Es más, si le salen tres veces seguido ¡Guau! No, no salió ¡No mames! ¡Se salió! ¡Gaby! ¿Qué te está pasando, carnal? Ahora resulta Que bien chingona, ¿no? Don Pepe Le Pew ¿Pepe Le Pew ¿Se qué o qué? A ver Si me saca uno tercero así Así No, no, hombre La voy a sacar a comer Fíjate Se hace a pasear No, no dijo nada, señores Así que no la voy a sacar a ningún lado Pues sí ¡Habla! Ah, sí No hablas Te pico la boca Tienes dos intentos, ¿eh? ¡Dos! No mames No he ido A ver Quiero ver otra vez a la primera, ¿eh? ¡Píquele! ¡Píquele! ¿Por qué te tapa los ojos? No manches No, no te salió la primera, ¿eh? A ver ¿Qué haces? Porque te tapa los ojos ¿Qué estás haciendo, Gaby? No, no salió A ver, Gaby ¿Quieres que te saca a comer o no? No, pero ya se te acabaron tus intentos, ¿eh? Pero estuvo bien, ¿eh? A ver, vamos a cantar Y yo lo sacamos Ah, mira ¿Pagamos 500 pesos por sacar 5 fragmentitos de él? Yo que no No No, no Pero es que te compré chucherías, ¿no? Ay, ¿eso qué? ¡Ah! ¡Ah, chis, chis! ¿Eso qué es? ¡Ay, no! Es que te dan un... Te quita un espacio El miserable espacio ese El miserable espacio ese Sí, sí, sí Es que te quita un espacio Pues para qué quieres tener ese recordatorio Ay, qué chafa, qué chafa A ver, vamos Estoy equivocado Vamos a ver aquí ¿Dónde está el chiquitín? Eh, vamos a ver Creo que me fue bastante bien Gaby, le estás pegando una resa al pobre vato, ¿eh? Ah, pues no soy el jefe todavía, ¿o sí? Ah, pero es como Un subjefe, ¿no? Mira, Gaby Subimos al personaje en dos estrellas La neta, subirlo A más estrellas Lo veo súper complicado Muy complicado Pero se ve que el personaje es bueno Nada más que Está difícil Está difícil, ¿verdad? Sí me gusta mucho, pero Si no lo puedo subir al tope La neta no... Eh, ¿a dónde va? Eh, eh Mira Ya con este va a ser mi personaje Número 45 En nivel Este 60 ¿Lo puedo subir al máximo? Ni sé Yo creo que sí No, ¿por qué no? Sí ¿Lo subo? Gaby, tiene que hablar Aquí no es podcast, ¿eh? Eh, eh Bueno Este... Pues sí Es mi número 45, ¿eh? Estoy feliz ¿Por qué? Ya tengo uno Ya se iré a juntar más puntitos Pero yo creo que no fue bien ¿No fue bien, Gaby? ¿Cuántas veces me salió? Como cinco veces, ¿no? Tú Ahí te digo, a ver Me salió La invocación normal Una para evolucionar Dos Sí, me salió cinco veces La neta sí me fue muy bien Qué mal tiro hiciste, ¿eh? Este Pues aquí me llevan unos paquetitos Del Teanite Pero obviamente no los voy a comprar Están chafísimas No convienen No convienen siendo realistas Ahí te estoy juntando aquí Para hacer un vidazo Abriendo estas madres Que te pueden dar Pues de mi punto de vista A lo mejor te pueden dar Esa cosa Pero eso Todo es basura Pues las gemas Pero pues Deja No las No sé Yo coincido que son basura Ah, mira, aquí están las llavecitas Ah, no, son los regalos Que me dieron este güey Entonces quiere decir Que ahorita Tengo las llaves al tope No No sabe Bueno Ahí lo dejo No está el record La grabación Ya la perdí Aquí está No está el record No está el record